Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Winefinger y bueno, la cual, cuya figura es esta que ustedes ven aquí y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes de las cuales son 28 pero no las voy a mostrar todas para ahorrar un poco de tiempo y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá vamos a ver a este Winefinger en su modo animal el cual es un peteranodon esqueleto, como ustedes pueden apreciar bueno, acá vamos a ver a este Winefinger junto con Ractonite y junto con Pelotrex si no me equivoco, bueno bueno, y acá podemos ver tanto a Pelotrex como a Ractonite bueno, y ahí podemos ver en un pedestal a Winefinger bueno, y acá podemos verlo a Winefinger junto con Prowl, Optimus y Bumblebee bueno, y acá podemos verlo parado en su modo bestia, en su modo animal bueno, acá podemos verlo junto con Beats Megatron bueno, y acá podemos verlo también delante de Beats Megatron bueno, y acá podemos verlo también en su modo animal en pie bueno, y acá podemos ver que una de sus garras puede ser utilizada como cañón podemos ver que ahí tiene obviamente una simulación de disparo bueno, y acá podemos verlo en su modo robot bueno, y acá podemos verlo en su modo robot y podemos ver que de su pecho cuelga la Matrix la Matrix del Hidrago Autobot bueno, y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano bueno, y acá podemos verlo como haciendo una pose batalla bueno, acá podemos verlo en una pose y podemos ver que una parte del cuerpo de su modo animal puede ser usada como arma y bueno, y acá podemos verlo también con una pose batalla y podemos ver que tiene dos espadas en ambas manos bueno, y acá podemos verlo en su modo animal podemos verlo ahí volando podemos verlo ahí simulando como si estuviera volando y en un pedestal bueno, acá podemos verlo junto con Palotrex y Ractonite en un comparativo tamaño y con estas figuras y con estas pequeñas figuras que ustedes ven aquí bueno, acá podemos ver el Minicon Sparkplug el cual obviamente es del Optimus de Transformers Armada cabalgando a este Winefanger bueno, acá podemos verlo bueno, acá podemos ver con el vehículo de los Thundercats con el Batimóvil de Batman y con Bumblebee y podemos verlo ahí también encima del mencionado pedestal bueno, y acá podemos verlo en su modo robot también bueno, con unos brazos esos sí diferentes bueno, y acá podemos ver que su cabeza la cabeza de su modo animal también puede ser usada como arma al igual que esta cosa que es como su cola si no me equivoco bueno, acá podemos ver una imagen de la caja de este Winefanger bueno, acá podemos verlo junto con Jazz de Studio Series 86 bueno, y acá podemos ver a Jazz bueno, utilizando el cuerpo el cuerpo de Winefanger como escudo y arma bueno, y acá podemos ver a este Jazz bueno, utilizando la armadura de esta figura utilizando el cuerpo de esta figura como arma y bueno, y acá otra imagen más de Jazz utilizando como armadura el cuerpo de este Winefanger bueno, y acá podemos verlo junto con Palotrex y Ractonite bueno, y acá podemos ver bueno, acá se le agregó una simulación eso sí, virtual de unos rayos como de cuando usa parte de su cuerpo de su modo animal como arma y bueno, y acá una simulación también virtual donde usa la cabeza de su modo animal como para escupir fuego y bueno, y aquí una simulación de fuego también eso sí diferente también saliendo desde su arma que es obviamente la cabeza de su modo bestia su modo animal y bueno, y esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera chao